Sí, sí, aquí en Radio Nauta, la celda de Bob, la no merece, está en la casa, desde el 88, esta canción es del año 90. Las reglas del sistema de sobrevivencia, con marcas y riqueza, marcan mi conciencia, cambiando los valores de mi sentimiento, la libre competencia, selva de cemento, el éxito de mujeres, joven arrogante, muy lejos de mis sueños, siglos adelante, mi realidad es oscura, padres de explotados, seguro que en mi esquina no les ha encantado, eso es lo que pasa en mi generación, es la canción, desde el 90, Pantera Negra está sonando aquí, sí, sí, Hip Hop chileno. Ahora voy a contarte lo que aquí nos pasa, te metes a la pobla y aquí nada pasa, luchando con el hambre, porque no hay trabajo, aquí pegáis primero, o te dan un tajo, los Paco apalean de noche y de día, te pillan en la turma, te vuelo en la orgogía, te suben a la micro, porque soy volado, se toman el copete, que nos han quintao, la máquina antipueblo es color verde oscura, jamás dará sus vueltas allá en Vitacura, mil voces con ayuda, gritan desde afuera, Pantera Negra está en la casa, aquí sonando, sí, sí, con esa base, bien pegada, bien volada, sí, sí, bien volada, nos vamos al año 99, esto es lo que decía Pantera en ese tiempo, sí, dice, duro, directo al hueso, camino flight, elijo lo que rimo para luego destrozarte, consignas realidades, contando lo que vivo, contando lo que viven, aunque tú ya lo sabes, denuncias al poder, de la iglesia al ministerio, los grados de corrupción han subido a nivel serio, se trata del final de esta era decadente, dictadores y arzobismos nos vendieron a Occidente, si ya está que arde, esa es la palabra, vamos rebeliones, es tu turno que disparas, los años han pasado, América sufriendo, lo pobre de mi barrio, pa' la tumba sigue yendo, gracias a las drogas y al alcohol barato, como un raticida, mata más ratas que un gato, esto es lo que narro, y esto es lo que pasa, aquí en Radionauta, los panteras en la casa, así está sonando, sí, esta tarde aquí, la celda de Bob, Radionauta, Hip Hop chileno, 30 años de rap, saluda a todos mis homies, Pedro Fonsea, Jimmy Fernández, sí, sí, Chino Máquina, el juez, DJ Rata en la casa, así suena, y en el 2010 Pantera Negra dice, hay un apagón, ruidos en la esquina, los fascistas ganan, los muertos se inclinan, discursos de oro, cuántos se han vendido, borrando la historia, cantos prohibidos, otros van de choros, mostrando sus fierros, veo su futuro, cana y cementerio, ya no quedan serios, no quedan caudillos, los cantantes mienten, curas se pervierten, los ratis y las sías, que eso lo revienten, Pantera Negra está en la casa. Pantera Negra está en la casa. Pantera Negra está en la casa.